Aleluya, 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 tenemos que salir de ese estado simple, Aleluya, de nuestra vida, Aleluya, bendito es el Señor, yo quiero que nosotros vayemos de una vez a la palabra Ezequiel capítulo 3, Aleluya, Ezequiel capítulo 3, verso 1, en adelante, Amén, la palabra de Dios se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén, dice así, a la letra, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel, le abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, y lo comí, y me fue a mi boca dulce como la miel, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras, Padre Santo, Padre Luis, tu palabra ha sido leída, Señor Amado, ha estado en tu presencia, Señor Amado, dependiendo solamente de tu Santo Espíritu, Señor Amado, que todo cuanto hablemos, Señor Amado, aquí, Señor Amado, en esta tu casa, Señor Amado, sea bajo la supervisión de tu Santo Espíritu, Señor Amado, prepara la mente y los corazones, Señor Amado, que van a recibir esta palabra, Señor Amado, y ata y reprende todo espíritu contrario, Señor Amado, que pretenda levantarse y impedir que tu palabra sea predicada, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, pueden sentarse, hermano, Aleluya, Aleluya, estamos más que nunca alabanza, experimentando algo basado en este mensaje alabanza, saben que cuando el hombre busca alimentarse bien, el hombre busca sanidades, alabanza, muchas personas le prestan mucha atención a las plantas naturales, mucha clase de medicina, mucha clase de comida, de lucha, un orden de alimentación, es muy, muy usual en este tiempo, la gente buscar cómo bien alimentarse, y buscan con detalle las cosas que van a favor del cerebro, que van a favor del estómago, que van a favor de los ojos, Aleluya, hay muchas veces plantas que dicen esto, esta planta es buena para la vista, esta planta es buena para la pierna, Aleluya, esta planta es buena para las articulaciones, esta planta es buena para la sangre, Aleluya, cuántas cosas decimos, que son buenas, cada una de manera muy detallada, que tiene una relación, verdad, lo que comemos, con todo aquello, Aleluya, con la manera de vivir nuestra, pero esta vida es una vida pasajera, por eso Jesús le hablaba al pueblo, y le decía, yo soy el pan de vida, Aleluya, el que de mí come, Aleluya, aunque muera, Aleluya, bendito Dios, tiene vida, Aleluya, o sea, es hermoso entender, que es lo que nosotros, si acuerda en la palabra de Dios, conforme al mensaje del Señor, que es lo que el Señor nos quiere decir en su palabra, no solamente oír livianamente aquella palabra, sino hacerla patente en nuestra vida, hacerla parte de nuestro diario vivir, aquí Ezequiel es llamado por Jehová, y le dice, que se coma, que rollo, y dice, que la viva en sus entrañas, que la siente en sus entrañas, alabanza, que es como tú comer algo, y ser pasado por el sistema, Aleluya, nosotros sabemos que todo lo que nosotros comemos, pasa por el sistema, hay personas que usan, por decir, cosas que son, vamos a imaginar, como drogas, y pasa por el sistema, y eso se queda en la sangre, y pueden los científicos registrar que aquella persona ha usado droga y lo tiene en la sangre, una forma de entender que lo que nosotros comemos, la carne, Aleluya, este cuerpo se hace partícipe de todo aquello que tú comes, entonces, la palabra de Dios cuando se impregna en nosotros, alabanza, es allí donde se abren los ojos, donde nosotros recibimos vista espiritual, donde nosotros conseguimos corazones espirituales, nosotros conseguimos mentes espirituales, Aleluya, conseguimos fortaleza espiritual, no basado en los rudimentos terrenales, sino ese poder, Aleluya, que sobrepasa todo entendimiento, como lo dice la palabra, es allí, cuando nosotros absorbemos, comemos la palabra de Dios, cuando comemos a Cristo Jesús, Jesús hablaba, y le decía al pueblo de Israel, en el capítulo 6 de San Juan, en el verso 48, decía, yo soy el pan de vida, nuestros padres comieron todos del maná, y todos murieron, más el que de mí come, Aleluya, no verá muerte jamás, cuando nosotros entendemos, la comparación que el Señor nos da en su enseñanza, en las cosas terrenales, en las cosas superficiales, con las cosas espirituales, nosotros no nos deteremos, y proseguimos hacia adelante, buscando aquello que queremos dar, por eso Pablo hablaba, que la letra mata, y el Espíritu vivifica, ¿qué no quiere decir esto? Yo puedo saber todas las Escrituras, y tratarlas de enseñar, y tratar de transmitir aquello, pero tiene que existir, un momento de absorbencia, un momento de triturar, de haber comido, alabanza, esta palabra, si yo no como esta palabra, solamente la dejo de manera superficial, superficial, hay periodistas, que pueden leer mejor que yo, hay personas que son más intelectuales que yo, y que usted, pero que pasa, lo hacen de, pueden leer de esta Biblia, de manera superficial, y transmitir ese mensaje, pero no es la forma, que Dios ha predestinado, esta palabra para enseñar, esta palabra no viene de aquí hacia allá, esta palabra yo no la puedo enseñar, de aquí hacia allá, no, la palabra de Dios, es dada al hombre, enseñada de aquí, 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 hacia allá, dice que por el oír, Romano 10, 17, dice, que por el oír, viene la fe, y por el oír, que es la palabra de Dios, que crece, cuando nosotros absorbemos la palabra, la comemos, la, 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 la vivimos, nosotros la proyectamos, no, de palabra, sino por el Espíritu, porque dice en Juan, capítulo 6, verso 63, que la palabra es Espíritu, y es vida, pero te das cuenta, que hay una separación, de Espíritu y vida, es como si yo te dijera, el agua es sangre, pero tú no le puedes dar, un bote de agua a alguien, para hacerle una transfusión de sangre, o sea, de otra manera, el agua se convierte en sangre, de otra manera, la palabra, se convierte en Espíritu, pero hay que comérsela, el pueblo ira, acostumbraba, a rusear, todo aquello, que era sagrado, con sangre, pero Cristo Jesús, la sangre de Cristo, es poderosa, y limpia, pero no ruseada, la sangre de Cristo, hay que comérsela, Cristo decía, el que no come de mi carne, y bebe de mi sangre, aleluya, no tiene vida, hay que comérsela, y como se come, viviendo, predicando por el ejemplo, aleluya, aleluya, predicando en vivencia, no, coger la palabra de aquí, esto lo hace usted en su casa, algo, que me gusta, cuando se come, tú le ves el rostro, a la persona, cuando se está comiendo, algo que le guste, y tú lo ves, hasta el rostro se le cambia, disfruta aquello, y mucho le cae, como un tarareo, aquí en la rodilla, si, yo soy de eso, cuando yo estoy comiendo, algo que a mi me gusta, a mi me da, como que, me mueve, hasta la rodilla, hay que cosa, que tan buena, y si eso, nos hace temblar, cosas que muchas veces, acá nos van a envenenar, a veces cosas, que nos van a enfermar, que estamos contentos, así, ah, que cosa que está buena, eso y esto, y está bueno, este lado, hay que marcar, y a veces, tenemos, tenemos un molito de pollo, en el plato, y ya, a tres ojos, estamos con el otro, para que no nos lo quiten, y a veces, y a veces, y la brisa del Señor, estamos, como que nada está pasando, no entendiendo, el misterio que hay aquí, aquí es donde está el misterio, cuando Jesús, iba camino a Maú, con aquellos jóvenes, que se sentó en la mesa, que abrió la palabra, dice que, los sentidos de ellos, fueron abiertos, cosas que tú, nunca has entendido, cuando tú prestas atención, en la palabra de Dios, cuando se tiene la mesa, alabanza, y tú tienes esa atención, ese deseo, esa hambre, los sentidos, se te son abiertos, y cosas que tú no entendiste, igual, y comienzas a vivir, muchas veces, comienzas a llorar, porque el Señor, la palabra de Dios, es un espejo, la palabra de Dios, te muestra, lo que tú eres, interiormente, y aleluya, pero también te da gozo, porque hay esperanza, para aquellos, que tú creías, que no había esperanza, comienza a fluir, la esperanza, aleluya, porque hay salida, en Cristo Jesús, hay esperanza, en Cristo Jesús, hay sanidad, en Cristo Jesús, hay poder, en Cristo Jesús, lo bueno de esto es, que la mayoría de personas, o los doctores, te recetan cosas, y te dicen, si no te hace bien esto, vamos a tratar esto, o sea, que todas las cosas, te las dan, como una alternativa, porque no hay seguridad, aleluya, pero en Cristo Jesús, hay seguridad, aleluya, en Cristo Jesús, no hay alternativa, en Cristo Jesús, y no hay vida, alabanza, no hay esperanza, pero dijo al Señor, a donde iremos Señor, él no dijo, Señor, no importa, que tú me desprecies, porque fulano, tiene palabra también, él no dijo eso, él dijo, Señor, a donde iremos, si solamente tú, tienes palabra de vida, dale un aplauso fuerte, solamente tú, aleluya, solamente tú, Señor, eres la puerta, solamente tú, Señor, eres nuestro único mediador, solamente tú, eres nuestro camino, solamente tú, eres nuestra verdad, solamente tú, eres nuestro padre, solamente tú, Señor, eres nuestro amigo, solamente tú, Señor, eres nuestro Dios, aleluya, no hay alternativa, vamos a depositarla, en la mano de Jesús, con toda confianza, aquí lo que el Señor, no quiere, es que la palabra, sea lanzada, y te quedes tú, y me quedé yo, qué lástima, a mí me encanta mirar, la persona que sabe repartir, mamá es buenísima en eso, mi mamá solamente, no sacaba la parte de ella aparte, sino que se la comía primero, aleluya, me la come, yo no tengo hambre, pero yo que la conocí, mamá comenzaba a cocinar, y desde el agua de la joya, se la tomó comiendo, la molleja, la molleja, de que él hacía así, la mollejita, mamá no probaba, de que dársela a nadie, y ella me decía, sí, ya ven, ya ven, como está la carne, no, ella coge un culo, y lo comía, y está bueno, a mí me encanta eso, cuando Jesús, hizo el milagro, con esto termino, de los panes y los peces, después que se pusieron así, no dice que Jesús le dio, a cada uno, uno, dos, no dice eso, dice la palabra, después que se saciaron, aleluya, después que se saciaron, después que se pusieron así, sobraron doce canatas, y de esas, que repartieron, pero comieron primero, nosotros como servidores del Señor, tenemos que, que llenarnos primero, váyanse a ser discípulo, aleluya, después que usted come, el pan de vida, después que usted se come a Cristo, aleluya, después que usted tiene, su salvación segura, primero, Jesús, Jesús advirtió, a los setentas, dice que llegaron a donde Jesús, maravillados, Señor, aún los demonios, se los son sujetos, Jesús le dijo, que bien, no solamente se maravillen, porque los demonios, o son sujetos, y los enfermos, sean sanos, maravillense, porque vuestros nombres, estén inscritos, en el libro de la vida, el hombre que se come a Cristo, el hombre que bebe, la sangre de Cristo, tiene la salvación segura, y puede también, salvar a otros, Pablo le dijo a Timoteo, en el capítulo 4, del primer de Timoteo, lo dijo, que cumpliera, con el ministerio, aleluya, que se le había dado, y dice, que haciendo esta cosa, te salvará, dice, salvará mucho, y te salvará tú mismo, o sea, predicando esta palabra, viviendo esta palabra, tendremos nuestra salvación, segura, e invitaremos a otros, a entrar, dan un aplauso fuerte, gracias Señor, gracias Padre, tu palabra, ha sido muy grande,